Otro tema que ha sido delicado en nuestro país es la despenalización de las drogas propuesto por el presidente Otto Pérez Molina. Pues resulta que el ruso Yuri Fedotov, director de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, afirmó que despenalizar la producción, tráfico y consumo de la droga enviaría una señal equivocada a los criminales. El responsable de la lucha antidroga de las Naciones Unidas recordó que los tratados internacionales sobre drogas obligan a su cumplimiento y que legalizarla requiere la revisión de las convenciones o sería una violación a las leyes internacionales. Además afirmó que con el hecho de legalizar las drogas los criminales no se detendrían, ni los crímenes tampoco, sino que por el contrario se volverían más recurrentes y fáciles. Mi respuesta a aquellos que proponen una liberación es que en el mundo cada año mueren 250 mil personas por las drogas, pero si se legalizan serían millones los muertos, destacó Fedotov en un reciente estudio de las Naciones Unidas que destaca también que América Central aparece como la región con el mayor índice de muertes violentas en el mundo por narcotráfico.